Lo que tal es que iba pasando un gordo, ¿no? Eso todos los días pagaba por el centro de la ciudad, ¿no? Y cada rato decía, no, el gordo, ¿cómo hago para yo desgazar tan rápido, no? Y un día vio allá, como decir, allá que decía, no, desgaze una hora. Y llegó el gordo, ¿no? Y siempre pasaba y decía, no, pero acá ¿cómo harán? Y llegó y tocó a tal, llegó ahí, llegó y tocó. Y llega y le sale un... Le sale un... Muchacha esa como era, como esa, esa que hacen... ¿Estrepe? No, 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 era mucho más esa que tienen ahí, que es fitness. Ah, es fitness. Llegó y le dijo, no, ¿cómo hago para gastar una hora, no? Dijo, no, yo voy a salir a correr y si usted me alcanza una hora, se le pide y se hace... Y eso todos los días sin que hacer, le dice, ¿qué es lo que no hace? Y sale, y sale la fitness a correr, ¿cómo no? Corrió, corrió tanto, corrió una hora y no, no pudo alcanzarla. Entonces dijo, déjame otra oportunidad, ¿cómo hago? No, no, esta le toca a otro turno, ahora, bueno, esta es como más complicado. Y llegó y sale, y dijo, no. Y llegó y le dijo, no, pues ahora usted se va a adelgazar de verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y llega y le sale, sale con un perro, esos grandes esos que son fitwood. Y llegó y le dijo, si usted una hora no se da, alcanzar y agarrar, o si no se lo come el perro.